Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Kanyaman y Demet Ozdemir actuaron teniendo en cuenta cada detalle al preparar la habitación de su bebé. La habitación tiene un diseño moderno y confortable. En la habitación, dominada por el blanco y los tonos pastel, se dio prioridad a la luz natural y la amplitud. La pareja cuidó cada rincón de la habitación y creó un ambiente adecuado a las necesidades del bebé. El mobiliario de la habitación del bebé se eligió para crear un ambiente elegante y acogedor. Ozdemir y Yaman aplicaron papeles pintados de colores pastel en las paredes de la habitación y prefirieron una decoración minimalista. En el centro de la habitación hay una cómoda cuna. También hay una mullida zona de asientos en un rincón de la habitación y una estantería especial para productos de puericultura. La pareja también ha añadido objetos y regalos especiales a la habitación del bebé. En la decoración de la habitación se incluyeron regalos especiales de las familias de Kanyaman y Demet Ozdemir. En concreto, mantas y juguetes personalizados para el bebé aumentaron el ambiente cálido y acogedor de la habitación. Además, se creó un rincón fotográfico especial para inmortalizar los primeros momentos del bebé. Kanyaman y Demet Ozdemir compartieron la habitación de su bebé en sus redes sociales. A la vez que compartían la decoración y el diseño de la habitación con sus seguidores, la pareja también expresaba su sentimiento sobre este momento tan especial de su bebé. Las publicaciones recibieron miles de «me gusta» y comentarios en poco tiempo. Los fans celebraron este momento tan especial de la pareja y alabaron el diseño de la habitación. Kanyaman y Demet Ozdemir no limitaron los preparativos para el nacimiento de su bebé a la decoración de la habitación. La pareja llevó a cabo un detallado proceso de preparación para la crianza. La pareja, que leyó libros sobre el cuidado del bebé y asistió a varios seminarios, se preparó intensamente para tener la mejor experiencia de crianza. Los detalles más llamativos de la habitación del bebé incluyen muebles de materiales naturales y textiles cuidadosamente seleccionados. Los cuadros especiales colgados en las paredes y los objetos decorativos diseñados para el bebé realzan el aspecto estético de la habitación. Además, la iluminación de la habitación se diseñó para que el bebé durmiera cómodamente. Kanyaman y Demet Ozdemir aún no han anunciado el nombre de su bebé. Sin embargo, las fotos y vídeos que han compartido en las redes sociales sobre los primeros momentos de su bebé han llamado mucho la atención de sus seguidores. La pareja tiene previsto compartir muchas fotos y vídeos que inmortalizarán los primeros pasos y momentos del bebé. Los preparativos de la habitación del bebé de Kanyaman y Demet Ozdemir fueron muy apreciados por sus familiares y amigos. El círculo cercano de nombres famosos elogió el diseño de la habitación y expresó su convencimiento de que la pareja tendrá éxito en la paternidad. Además, los mensajes de felicitación de los mayores de la familia hicieron aún más significativo este momento tan especial de la pareja. Kanyaman y Demet Ozdemir están muy felices y emocionados en sus primeros días con su bebé. La pareja, que entró en una nueva vida con el nacimiento de sus bebés, sigue apoyándose mutuamente en este proceso. Compartiendo sus sentimientos y pensamientos sobre el nacimiento de sus bebés en las redes sociales, la pareja también comparte este momento tan especial con sus seguidores. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.